chicos que tal estáis y vamos hoy vamos a jugar a un juego que me acabo de cargar débil no vamos a ponerlo en modo práctica porque es muy difícil pasárselo o sea lo sabéis que la vieja sea un coquete y el tirón vale vale venga el tutorial es y si pasa ya lo he visto millones de veces este tutorial es muy ¿que? es que, es que, es verdad ahora se levanta esa, está la monja, miras para atrás, se corta así y ahora estoy pegada con el martillo en la cabeza ¿ya veis? lo voy a tomar todo lo que se hace venga vamos venga a ver si carga esto rápido venga a ver si carga esto rápido hombre venga a ver lo que pone aquí ¿vale? venga voy a ver hay que ser bueno, soy generoso barba, barbara y voy a abordar ¡ah! la monja se llama bárbara ¡oh! ¡vale! ¡hola! ¡madre mía! ¡qué guay! vale no sé lo que hay que hacer aquí hay que ir bebidas hay que hacer vale esto es una taquilla grande vale taquilla grande vamos a arriba a ver si hay algo aquí está la vieja, que sí te lo voy aquí arriba no, no está vale vamos por aquí perfecto necesitamos un necesitamos un cable necesitamos un cable para ponerlo ahí y no sé para qué sirve el cable no sirve para nada mira, siempre está el cable aquí ¿no? siempre he jugado a este juego y he estado el cable ahí siempre tío bueno siempre siempre no juego a este juego he jugado muy pocas veces pero siempre todos los días que he jugado y estaba a ver qué hay que hacer ahora vamos a ir a la cocina y mirar ahí pero voy a mirar aquí ¿no? a ver si hay algo a ver si tenemos suerte y hay algo a ver si hay algo a ver si hay... no, no está bien no hay nada vale no hay cajones ¿no? aquí mira, escucha escucha Danca esta música mira ¿lo veis? es que Danca mira ahora como aparece la monja o la monja ha venido a la fiesta únete a la fiesta venga vamos a bailar juntos venga vamos ahí a bailar juntos venga vamos a bailar venga vieja baila conmigo vamos ¿no? te robo la llave te la robo ahí publicidad publicidad ¿por qué quiero yo esto? venga quítate venga ya está no me gusta la publicidad nada ahora seguimos con este juego quítate ya la música porque da un poco de miedo me echaba este juego está súper super quítate ya que descague cajón cajón joder no hay nada que no la fue el tengo espera se puede tirar la caja perdón vamos tíralas que débil eres venga vamos a intentar pumba ¿estas cajas se pueden tirar? ¿o no? y esta no me diga se ha bogeado esto no vale carajo que me cuentas se bogeó tío tengo mala suerte tengo muy mal ¡yuh! ¿a dónde iba la guía? pero voy a entrar por aquí mejor ahí a ver si ¡yuh! ¿habéis visto? ¿habéis? ¿ha? ¿what? ¿cómo pasa la moja? ¡lul! mira un buquete de ratones la casa de ratones de ratones vale venga yo no sé decirme ¿cómo se quita esto? persiana metálica es una persona donde debes haber un interruptor que la ascibe un interruptor que la ascibe vamos a seguir este cable a ver traspasa por aquí se va por ahí hay que interruptor ahora todas las personas se deberían ¡ay! que máquina algunas veces alguna eso hay que cortarlo con una tijera algunas veces no funciona ya podemos ir por aquí bien la puerta está bloqueada esta también ¿no? ah no esta no necesitamos un trozo de hierro para esto aquí no está no aquí no está no aquí no está está en el otro a ver si hay algo a ver si hay una cabeza de aro en los cuartos baños esta no hay nada ¿no? ay que mala suerte por aquí por aquí en este mira aquí necesitamos se mostraron anuncios voy a cortar que se mostraron anuncios ¿vale? ahora volvemos pero han vuelto chicos ahí lo pongo mira aquí necesitamos necesitamos no se puede abrir parece que algo la sujeta hay un tornillo hay que conseguir un trozo mira en los cuartos baños siempre hay algo siempre hay algo a ver si tenemos suerte no tenemos suerte tengo mala suerte en la vida hijos un bata acá y esto no tiene puerta bien caga ahí y lo ven a ver por esta puerta está cerrada que sí oh no está cerrada tengo buena suerte ahora tenemos que entrar aquí no aquí no hay no colombios entonces el parque de los niños what what the fuck así que hay que entrar a ver tengo que entrar en el cementerio no puedo entrar no somos de pelucho y no puedo entrar venga destroza la pumba toma no no se puede tengo mala suerte que tengo que coger eh y para donde se sale ah creía que se había desaparecido a la solita a ver vamos pero se está haciendo de noche what pero se está haciendo de noche chaval no me lo estoy creyendo ni yo vale vamos por aquí por aquí vamos y arriba vamos por aquí no se puede ir arriba vamos arriba vamos 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 corriendo vaya vamos para arriba acá tenemos mirar una cosida tenemos que encontrar las tijeras a recordar las tijeras tenemos no por aquí no era aquí tanto sube mira por aquí lo habéis visto la bestia no perfecto puerta apriete te quiero puerta ah si es verdad aquí aquí hay que cortar cuerda sujetando el maniquí es así ritual satánico para hacer para acceder necesidad de estar en el capítulo todavía no se puede hacer ritual satánico es verdad para quitarle la llave de la cinturina como se la quitamos a saber mira por aquí que necesita aquí necesita algo hay otra no voy a cortar vale el libro se ha bugado ah no está bloqueada perfecto está bloqueada una trampilla otra trampilla me encanta no quiero bajar aquí me voy a llevar un susto de que te cagas seguro yo me largo de aquí yo me largo me piro me piro me piro me piro me piro vaya es que yo me piro ¿cómo está escalando? what? ah vale por aquí venga vamos me piro gracias venga hasta luego libro pesado vale muy bien no quiero no no quiero libros pesados vale venga vamos por aquí y no hay nada es que me encanta y no hay nada nunca tío me encanta es mentira ya lo sabéis a ver vale vale no hay nada no hay nada nada pero ¿dónde están los objetos en este juego? no hay objetos en este juego me he bugado que ya acabo ya por donde se sale no por aquí venga vamos más rápido vamos vamos a ir a más sitio que se ha alimentado la persiana por acá no por aquí no madre mía a ver pero más abieros por aquí a ver lo que hay por aquí se puede entrar oh me quedo encerrado más monedas más monedas nada más que hay monedas en este juego madre mía hay que hacer algo y no hay nada voy a hacer voy a hacer voy a hacer un experimento a ver si me abre la vieja voy a coger voy a coger un objeto voy a cogerlo sí voy a cogerlo un objeto bueno si encuentro algo a ver a ver vamos a tirar este cuadro a ver si viene la vieja y dice toda la monja no mira toda la monja mira que viene otra no no publicidad nada más ahí en este juego esta publicidad hasta que no me la descargue no me va a parar no me de tranquilo ya está por fin venga quita esto vale perfecto venga ¿dónde está la tipa? a ver por aquí se puede ir ¿a dónde se va? la quiero la quiero quitar la llave no la quiero quitar joder ya sabemos que no se lo puede no me voy ahora la vieja cantando una vieja de cuello como si fuera grande la mujer cantando el bol vale creo que voy a intentarlo otra vez creo que voy a intentarlo ¿era? sí ya sé cuál es era triángulo no ese no es mira es este es este y triángulo perfecto no es tampoco porque no se puede abrir ese es nuestro ¿qué ha sido eso? pero ¿qué tengo que hacer? no sé ¿qué tengo que hacer? mira en esta puerta no me he entrado aquí seguro que hay algo bueno chicos seguimos vamos a mirar aquí en este mueble a ver si hay algo por favor por favor ¿aquí habéis mirado? sí 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 no se ha bogeado ay publicidad de facebook what voy a cortar no ya vaya vale vale voy a quitarlo ya porque la publicidad es que me vaya me mata oh bien por favor rezar para que haya algo en esta puerta madre mía me estoy agobiando no hay nada pero ¿sabéis dónde está el objeto en este juego? porque yo no yo no lo sé ¿dónde están los fucking objetos? aquí se puede esconder una persona no llevo de la cama no se puede esconder nadie aquí tiene que haber algo venga ya encuentra what si cierran solas las cosas mira 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 se acaba de cerrar solo antes ya no he hecho nada lo juro what ¿bote algo? sí bote algo creo otro mueble aquí hemos virado ¿no? sí creo que sí creo que sí habíamos virado aquí madre mía aquí no hay nada hay nada madre mía mi hermano si lo estáis escuchando hola chicos seguimos esperando por el corte pero mira aquí pone obtener ojo y hay que ver una publicidad ¿verdad? obtener objetos quiero algún objeto vamos a ver una publicidad vamos a ver venga venga vale venga wow está guay esta publicidad parece el Clash Royale igualito el carro ya nos han copiado madre mía esta publicidad vamos a quitarla venga dame un objeto la escoba sale de estar en un armario de la pared que sirve la escoba para qué para qué vamos a coger la escoba estaba arriba vamos arriba vamos arriba está yo creía que la escoba no sirvía para nada soy tontito está por aquí aquí estaba que buena memoria tengo vale la escoba no quiero publicidad publicidad venga quítate publicidad venga por fin la publicidad esta me mata ya está una cola escoba una cola escoba escoba ¿para qué sirve? vale y ¿alguien me puede decir para qué sirve? vamos vamos el mismo vídeo ¿vale? porque ya no sé dónde me manejo que tuviese un poquito de trampa el mismo vale este juego parece guay parece caro ya pero no no está guay como Clash Royale vale venga venga ¿qué más? me van a decir has observado el techo de la secretaria parece que tiene una parte rota ¿qué? has observado el techo de la secretaria parece que tiene una parte rota el techo de la secretaria el techo de la secretaria ¿dónde está? no me estoy jugando me estoy jugando ¿alguien sabe dónde está eso? ¿de la secretaria? what? no hijo de hijo de puta vale esa es mi hermana madre mía no he bugado bueno chicos vamos a dejar esto por hoy porque yo no sé seguimos en la segunda parte vale bueno suscribiros y comentar y darle like ¿vale? seguiremos en la en el siguiente vídeo ¿vale? la segunda parte hasta luego nos vemos en el próximo vídeo en el próximo Gracias.